Hoy, a sacarte los ojos, reemplazarlos por otros, no será un diamante, rostroso y brillante, poco se abre, poco es que no hay niña, no extraña cuando hay no hay niña, no se vende, 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 no se vende. ¿Para qué me das un poco como te veo? Miras hasta el ojo, es algo que no hay niña, me verás con poco de diamante y ya, quiero ser tu amante. Por mucho pecado, cada vez, para donde se ve, cuando te quedas, donde quieras te puedo acariciar, con los deseos, me pod gente orar. Haré de tus sueños un derecho Testigo mi ojo derecho De lo bien que te atento Por favor yo Testigo mi ojo y se lo verás De lo bien que te atento Si te atento Cuando sale su ciste y sale De lo bien que siempre quisiste Te verás que convenirás Un abrazo En las huesas vez yo soy Un abrazo Un abrazo Vuelvo en la calle Se me he enamorado Y me voy a ensayar A donde quieras me voy a llevar Donde quieras me puedo acariciar A donde quieras me voy a entregar A donde quieras me voy aır B